Saludos a toda la gente que nos acompaña a través de la pantalla de Fox Sports. Un ambiente inmejorable aquí en el Estadio León. Vámonos, vámonos, vámonos con el primer tiempo. Y viene León. Atención con Campbell, 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 con este servicio. La salida de Marchesí. Amagó que le pegaba, viene Meneses, viene Meneses, tres dentro del área. Allá va Campbell que ya no llega, por el otro lado viene Mosquera. Ahora es el equipo de León quien presiona, la toca de primera, Mena. Queda ahí. Tiro de esquina. Buena jugada de León. La mejor jugada en colectivo de León. El equipo de León por el otro lado se mueve ya, Mena, para que le toquen la pelota. Viene de atrás apoyando el Chapo Montes con estas quintas que las tiene patentadas. Y luego este servicio. Y Campbell que llega y el balón apenas por arriba. La primera gran oportunidad del equipo de León. León, el balón se va por arriba de la puerta de Marchesí. Qué cerca estuvo León de abrir el marcador. Meneses tirado por derecha, es el que arranca. Y toca rápidamente para Meneses. Está Campbell por el lado izquierdo, por el centro va Macías. Por el lado derecho va el Chapo y también Mena por el otro lado. Campbell, Campbell con buen servicio. No llegó. No llegó JJ Macías. Le faltó, le faltó un pelín. Ah, qué buena, qué buena recepción de Tecillo. Y luego el servicio largo, largo, largo. Aquí viene León. Y allá atrás Marchesín. En una muy buena salida. Base de velocidad en un rompimiento largo. El disparo. Como para que pueda agarrar la pelota y generar algo a favor de la América. Perfecto cuando viene William Tecillo. Qué pase le puso a Mena. Atención, atención que viene León. El balón en un rebote. Y sale Marchesín. Estrellándole el compañero. Tardó un poquito en pegarle a la pelota Macías. Ahí hubo una mano y lo señala gráficamente Roberto García Orozco. El balón todavía lo tiene el Chapo. Todavía lo tiene el Chapo. Buen balón y muy buena reacción también allá defensiva. Otro servicio. No hay remate. Se lanzan de palomita. Ahora Marchesín va a encarar al árbitro. El balón finalmente se va. Pero Marchesín tiene razón. La pelota cuando se barra el defensor de la América rebota en Macías. De ahí se genera todo esto. Este toca muy bien el balón. Ya aparece acá Roger Martínez. Se mueve Nico Castillo. Otra vez a donde viene Guido. Este le puede pegar de lejos. Sánchez pues otra vez perdió un balón ahí. Mira buen balón para Nico. Sale Cota. Alcanza a recomponer. Porque Nico Castillo no se dio cuenta. Con un par de fintas. Y Roger Martínez que le queda largo. Pisa bien la pelota. El balón que se va. Penal. Penal. Dice Roberto García Orozco. Hay reclamaciones. Mosquera dice. No fue falta. Es difícil que Nico Castillo suelte la pelota. A Valvar. A Valvar. Lo va a ver. Lo va a ver. A Valvar. Va a la tele. Ah caray. Ahí está la pierna. Dice el bar. Dice. Ay. No. Ay. Penal. Seis. Por parte del equipo de León para usted al remate. El Chapo que le pega. Sí. El balón que pasa. El balón que queda. Todavía vivo. 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 Marchesin la tiene. Haciendo malabares. El arquero del América se queda con la pelota. Muy complicado el. Otra vez. Tocar ahí en cortito. Demasiado largo. Navarro. Se fue el balón. Demasiado largo. Hay una falta. La falta me parece es de Navarro. Y viene Marchesin y le dice. Sácale una tarjeta. Este es el problema de Marchesin. O sea. Otro arquero. Digo otro árbitro. La monesta. Pero fíjate cómo. Esta no. Checaron en el VAR. Y Fernando Navarro se va. Y de manos para el América. ¿Cuánto se añade? Seis minutos. Seis minutos. El balón que pasa la tiene Renato. Sale Cota. Qué buena salida de Cota. ¡Como! No. Lleva varias cotas muy buenas. Se está convirtiendo en factor. Por supuesto. Rodolfo Cot. Sí. Parece esta la última. Aquí se va a acabar. Aquí se va a acabar. Con un cero a cero. Que la verdad no se esperaba. Pero los dos equipos hicieron su partido. Hicieron la lucha. Lo que faltó fue el gol. ¿No? Sí. Efectivamente. Un partido agradable. Pide la pelota. García Orozco. Da la finalización del encuentro. Cero a cero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!